Mi vida pobre, mi vida en este lugar Me sabe, me sabe de ellos que no les puede encantar Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión Tiene el último suspiro ¡Ai, celeste regala, me un sol! 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 ¡Gracias! 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 Cada vez que el mundo muere es un gran corazón Toda su inocencia rueda bajo este sol Contenido en su cielo El que tiene dos lunas también tiene doble sol El que tiene tierra y río tiene gaveta y gorrión Monte le digo en el cielo Ese tiempo pasará Con la verdad fría Con la verdad fría Lanza, lanza el sueño Sueño del canadá Bajo las dos lunas Con sus precios en cristal Un aterro alto La otra sobre ese mar Memoria para tiempo ¡Gracias! Fue un plato ¡Gracias! llegair... J squelvo la pág Meiegle Tres Cú Gracias. 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 Gracias.